No sé, no sé, no sé qué hacer, decir, visión, 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 solo un consejo pediré a usted, señor. Yo quiero en esta vida ser feliz, nacer de amor, poder vivir, sentir calor, gozar a ti, ser algo mejor. No sé, no sé, no sé qué hacer, decir, visión, 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 solo un consejo, su favor, señal, mejor. Yo quiero que me bese con amor, sentirme desvanecer, su aliento así, como un volcán, en plena erupción. Yo quiero que me bese, la de mi suave, sabor de miel. Mueva mis labios con fieles, sí, apriete fuerte, sí, hasta que salga al fin. Mueva mis labios con fieles, sí, apriete fuerte, sí, apriete fuerte, sí, apriete fuerte, sí, apriete fuerte, sí, apriete fuerte. Mueva mis labios con fieles, sí, apriete fuerte, 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 Solo un consejo pediré a usted, Señor Yo quiero que me pese con un mal Sentir en mí desvanecer su aliento Así como un volcán en plena erupción No sé, no sé, no sé qué hacer Decir visión Solo un consejo pediré A usted, Señor No sé, no sé, no sé qué hacer Decir visión Decir visión Solo un consejo pediré Será mejor No sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué hacer